Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Para nosotros es un verdadero honor que ustedes nos sintonicen en sus hogares. Hoy tenemos mucha información en el programa, tenemos buenas noticias. La directora de la oficina del Ciudadano de Oro de la Caja del Seguro Social, doña Ana Patricia Arguedas, nos cuenta qué está haciendo la oficina del Ciudadano para que nuestros adultos mayores se encuentren comunicados y se encuentren informados con muchas actividades que ellos están haciendo por medio de redes sociales, ya sea por Facebook o por Zoom. También tenemos al doctor Rolando Angulo, que nos tiene consejos prácticos para estas épocas. No sin antes decirles también que tenemos lo que son viejitas pero bonitas y tesoros clásicos que yo sé que les encantan en sus casas. Igual los insto para que sigan participando porque nos han enviado muchísimos videos con sus rinconcitos típicos, con sus bailes típicos, con sus faroles, con sus bombas. Sigan participando en nuestra campaña Vamos a Farolear, porque todavía tienen tiempo. Hasta el 27 vamos a hacer la premiación, celebrando y conmemorando lo que es nuestro mes de la independencia. A partir de este momento iniciamos Familia Dorada. Hola, yo soy el doctor Angulo, soy psiquiatra en el Hospital Sima y en el Hospital Blanco Cervantes y vamos a hablar ahorita un momentito de cómo hacer para decirle a las personas lo que no nos gusta, ¿verdad? Cómo hacer para vivir mejor en la casa, cómo convivir mejor con mi hermano, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, ¿verdad? Entonces la idea es unos consejitos básicos. Lo primero es que usted no puede ofender a la otra persona ni la puede hacer sentir humillada, ¿verdad? Entre más usted la insulta o le dice cochino, desordenado, siempre haces lo mismo, dejar la tapa del excusado arriba, ¿verdad? O nunca lavas los platos, nadie me ayuda, ¿verdad? Entonces entre más usted es grosero con esa persona, tal vez en algún momento esto podría haber funcionado al puro principio, cuando había respeto. Pero una vez que esto avanza y que ya la comunicación en la casa pierde esto de que somos seres humanos y que merecemos respeto y que nada más usted le dice las cosas a la otra persona como si no valiera nada, entonces ahí es donde vamos todo mal, ¿verdad? Porque uno en vez de tener comunicación lo que va a tener es un montón de puñaladas que le manda a la otra persona y la persona nada más se lo devuelve. Entonces, bueno, hay unos pasos que podemos seguir para poder ser un poco más asertivos a la hora de hablar con alguien y decirle lo que no nos gusta. El primer paso es decirle cómo me siento. Entonces decirle, vieras que lo que hiciste hoy en la mañana me puso un poco triste y no me siento bien con lo que pasó, ¿verdad? O no sé, eso de que me dijiste que yo ya no te visito porque no te quiero, que no me importa tu vida o que, no sé, lo que haya sido que pasó. Entonces usted lo primero que le dice es cómo se siente. Lo segundo es que usted le dice exactamente cuál fue la situación que produjo el malestar. ¿Ve? Como usted no le puede reclamar por todo, tiene que reclamarle por algo específico. Entonces tiene que ser por lo que dijiste, por esto que dejaste los pantalones tirados, porque no me has pagado lo que me debes, porque, ¿verdad? Entonces como las cosas las tiene que decir como son, ¿verdad? Lo más resumido y lo más claro. La tercera cosa que uno puede hacer es de una vez dar la solución, ¿verdad? Yo creo que si no te gusta algo me lo podrías decir tranquilamente, no me tienes que insultar, ¿verdad? O yo creo que si quieres llegar tarde me deberías avisar, me deberías llamar, si vas a andar en la calle entonces cuídate bastante, ¿verdad? No nos expongas a todos, ¿verdad? Ese es como el tercer consejo, ¿verdad? Como dar de una vez la solución. El cuarto es decir por qué, por qué es que tenemos que arreglar este problema. Entonces, bueno, lo tenemos que arreglar porque quiero que nos llevemos mejor, porque quiero que nos sigamos queriendo, porque necesito que vos seas mi compañero, mi compañera para siempre y entonces esto de las peleas no va para nada bien. Entonces necesitamos aprender a comunicarnos. Entonces uno le da de una vez el por qué de todo, por qué tiene sentido que nos hayamos sentado a hablar, ¿sí? Bueno, entonces esperemos que esto les sea de utilidad, ¿verdad? Entonces ya saben, el primero es decirle que me siento mal, el segundo es decirle puntualmente por qué me siento mal, ¿qué fue lo que sucedió? Puntualmente. Entonces en una frase, en cinco palabras, no se extienda mucho, nada más diga cuál fue el problema. El tercero es darle de una vez la solución. Yo creo que podrías hacer esto o esto la próxima vez. Y el cuarto es el decirle por qué es que usted lo quiere arreglar. Bueno, yo lo quiero arreglar, siempre es algo positivo, ¿ah? Entonces lo quiero arreglar para que nos llevemos mejor, para que tengamos mejor comunicación, para que estemos más contentos los dos, ¿sí? No le puede decir lo tenemos que arreglar para que usted deje de ser un tonto, ¿verdad? O lo insulte, todo lo contrario, ¿sí? Entonces así vamos a tener mejor convivencia y nos vamos a poder decir las cosas que tenemos que decirnos. A veces pasa mucho en las casas que al primero que uno le dice es a otro hijo o le dice a todo el mundo, pero nunca le dice a la persona con la que tiene el problema. Y eso lo único que genera son chismes y como malas relaciones familiares porque entonces la gente deja de confiar. Yo no te puedo contar algo porque entonces vos le vas a contar a la otra persona o yo no te puedo decir algo personal porque entonces vos lo vas a andar regando en la familia, ¿sí? Antes. Y el problema nunca se resuelve, más bien se hace más grande y todo el mundo opina de cosas que no deberían opinar. Entonces lo mejor es resolver los problemas de frente, ¿sí? Justo con la persona que usted tiene el problema. No manipule a los demás ni deje que nadie lo manipule a usted. Si usted siente que alguien lo está metiendo en un problema que no le toca, entonces dígale, no deberías hablar de esto con tu esposa o con tu hijo o con tu marido, ¿verdad? Antes de contarle a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Espero que estén muy bien y a seguir adelante. Hasta luego. Llegamos a la emoción llamada tristeza. Si bien es cierto, al ver lo que está pasando a nivel mundial pueden tristecernos, debemos de cuidar de que esa tristeza no evolucione a una depresión. No necesariamente sentirnos tristes nos define como personas definidas, pero es importante canalizar esos sentimientos de tristeza. Los estamos experimentando, sí, eso es inevitable, pero canalizarlos a través de la expresión emocional, contactando a nuestros familiares, seres queridos, personas de confianza, el hablar sobre cómo nos sentimos, nos va a ayudar a canalizar esos sentimientos de tristeza. No se los guarde. No sonría por fuera y por dentro sentirse triste. Eso no se vale. Es importante que usted logre hablar sobre cómo se siente y eso le puede ayudar a lidiar con los sentimientos de tristeza. Amado eso, como lo decíamos anteriormente, no consuma material, audiovisual, noticias, mensajes que le vayan a entristecer. Evítelo. Si es necesario, haga uno de ellos. Pero entonces, sustituyelos por cosas que le traen alegría, gratificación, que le resultan positivos a su vida, a su ser. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de salud cardiovascular. Les habla el doctor Marco Antonio Siles Varela, médico cardiólogo. Y hoy quiero compartirles un tema que es motivo de consulta frecuente, tanto en los servicios de urgencias como en la consulta cardiológica. Y es el desmayo común o la pérdida súbita de conciencia o lo que llamamos los médicos síncope. El síncope realmente es o se produce más bien cuando hay una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral. Existe múltiples causas. Una de las causas más frecuentes es cuando hay una que llamamos disautonomía o lo que llamamos una hipersensibilidad de los mecanismos regulatorios de la presión arterial. Y en donde es aquel paciente que dice, mire doctor, es que yo veo sangre y me desmayo. Me levanté a orinar a las 3 de la mañana cuando mi cuenta estaba en el piso. Hoy hago fila en un banco y me siento mariposas en el estómago, su corazón fría. Cuando me doy cuenta estoy en el piso. Generalmente cuando uno aborda ese tipo de pacientes con síncope, hay dos grandes grupos. Hay un grupo de pacientes que presentan ese tipo de sintomatología, en donde uno al interrogarlos, pues uno puede hasta un 50% de los casos identificar la causa del síncope, que generalmente es benigno. Reitero, aquel paciente que dice, doctor, verá que yo cuando como cerdo, por ejemplo, me descompongo. O cuando me asusto mucho, me descompongo. O me da una mala noticia y me descompongo. Y está el síncope que nos preocupa a nuestros cardiólogos, que es el síncope que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y es aquel paciente que hace un síncope o pierde el estado de conciencia durante el ejercicio, como hacen los deportistas. Aquel tipo de síncope que se produce en reposo, que le dicen a un doctor, yo estaba viendo televisión, cambia de posición y perdí el estado de conciencia. O aquel tipo de paciente que uno al examen físico le encuentra un soplo cardíaco, o le encuentra alterado el electrocadurama, o cuando hay antecedentes cerebrofamiliares de muerte súbita. Esos son los pacientes que definitivamente hay que estudiarlos a fondo, porque probablemente tengan alguna cardiopatía que los ponen en riesgo de muerte. Las causas más frecuentes de muerte súbita en gente joven, menos de los 35 años, generalmente son la miocardopatía hipertrófica, son el síndrome de cute largo, la displaza hemogénica del ventrículo derecho, o el síndrome de cute corto, dentro de otras. Así que es importante que si usted tiene un evento sincopal, por supuesto que es relevante, importante que se haga revisar por un especialista en el área cardiovascular. Muchas gracias, espero que esta información les haya sido útil. Les recuerdo que estamos ubicados en Torre Meridice, 50 metros oeste, de admisión del Hospital Cadrón Guardia, y estamos para servirle. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Marcela Fallas y soy audióloga, y me encuentro con mi colega Fabricio Vega. Ambos formamos parte de la familia CEA. Hoy venimos a mostrarles cómo funciona este probador de baterías y cómo se colocan de manera correcta las baterías en las prótesis auditivas. Fabricio, muéstrenos cómo se coloca de manera correcta. En los modelos BTE utilizamos una batería número 13 o color naranja. Lo que hacemos es tomar la batería, introducirla dentro del portapila con la parte plana hacia arriba, cerramos el portapila y automáticamente el audífono está encendido. Por otra parte, si tenemos un audífono intracanal que utiliza batería 10 o color amarillo, de la misma manera colocamos la batería con la parte plana hacia arriba y cerramos el portapila. Fabricio, ¿qué sucede si nosotros colocamos la batería al revés? Si colocamos la batería al revés, con la parte gordita hacia arriba, lo que va a pasar es que el portapila no va a cerrar. Sin embargo, si forzamos este y lo cerramos, se va a quebrar el portapila, dañándolo y puede ocasionar más daños internos al audífono. Si a usted le sucede esto con su prótesis auditiva, por favor no trate de solucionarlo usted mismo. Le voy a mostrar las diferentes baterías que están en el mercado. La batería 675 es de color azul, la batería número 10 el empaque es de color amarillo, la 312 el empaque es color café y la color naranja es la número 13. Fabricio nos va a mostrar cómo se utiliza el probador de baterías. Este probador es una herramienta muy práctica que no solo le permite al paciente conocer la carga de la batería, sino que también le permite almacenar baterías en caso de alguna emergencia. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a tomar la batería con la partecita plana viendo hacia arriba, presionamos y llevamos hacia arriba lentamente. Si la batería está completamente cargada, el número de barras llegará hasta el 100 por ciento. De lo contrario, si no marca nada, significa que la batería está muerta y no tiene carga. ¿Cómo usted va a garantizarse que su batería esté el 100 por ciento? Cuando reemplace este papelito debe de esperar de 30 segundos a un minuto para colocarla en el audífono. Si desea conocer más información sobre temas de audición, suscríbase a nuestros canales de Instagram y de YouTube. Estamos para servirle. En Titas ponemos a tu disposición los mejores bocadillos dulces y salados, así como platos fuertes para tus festividades. Contamos con diseños 100 por ciento personalizados. Titas, dulzura en tus manos. Con el mejor sabor y una excelente calidad, Titas deleitará tu paladar. Llámanos al 88-7489-23 o búscanos en Facebook. Titas, dulzura en tus manos. ¡Mmm! Este queque se ve riquísimo. ¿Te gustaría obsequiárselo a mamá? Participar es muy fácil. Tienes que darle me gusta a la página de Facebook de Titas y de Familia Dorada. Ahí aparece el posteo de la rifa. Suscribes tu nombre y comparte la publicación con un amigo o amiga. Participa y así podrás compartirlo con mamá. Sí, sí, nada más seco es el mejor. Sí, 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 nada más seco es lo mejor. El traje que por años usó la señora. Nada más seco es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. Nada más seco es lo mejor. Sí, 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 la más seco es lo mejor. Sí, 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 la más seco es lo mejor. Acabados rústicos El Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuestos sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico. Tienen en sus casas rinconcitos típicos. ¿Están haciendo faroles en casa? Envíennos sus videos donde bailan con trajes típicos o hagan una receta tradicional costarricense. Compartan en familia la alegría de ser ticos celebrando nuestro mes patrio. Participen en la rifa de canastas de productos de La Marselleza. Envíennos sus videos ya sea al WhatsApp 86534306 o súbanlo al Facebook de Familia Dorada. Y faroleemos todos la alegría de ser costarricense. Este es mi farol. Estamos celebrando el mes de la patria. ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! Mi nombre es Ana Patricia Arguedas Flores y soy la encargada del área ciudadano de oro de la caja costarricense del seguro social. Pertenecemos a la gerencia de pensiones y a la dirección de prestaciones sociales. Con esto de la pandemia, como nosotros damos servicios a los adultos mayores, nos hemos tenido que reinventar. Fue así como en abril salimos con unos espacios denominados cápsulas de oro, que son espacios educativos, informativos, recreativos y participativos dirigidos a la población adulta mayor y salimos al aire a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Todas las semanas tenemos diferentes programaciones. Lo hacemos por medio de las plataformas virtuales Zoom y Facebook. En Zoom el ID es de oro, se escribe en minúscula y en Facebook se transmite también simultáneamente y lo que tienen que poner en el buscador es ciudadano de oro. Le dan like a la página y ahí se está informando todos los días que es lo que se va a transmitir a las 10 y a las 2 de la tarde. Pero si tienen alguna duda, pueden llamar al 2539 0076 o mandarnos un mensaje por WhatsApp al 7155 93 41. La programación para el del 21 al 25 de septiembre lo tenemos de aquí a final de año. Los espacios de lunes y viernes de la mañana están designados para nuestra compañera psicóloga Roxana Barrantes y ella está con los temas de psicología en su casa. Los martes y jueves en las mañanas a las 10 de la mañana está nuestra compañera Alejandra Mata con ejercicios en vivo para toda la población adulta mayor. Los miércoles tanto en la mañana como en la tarde nos hemos unido con el hospital de geriatría y gerontología, Raúl Blanco Cervantes. Así que si quieren algún tema de salud lo pueden ver ese día. Y el lunes en la tarde tenemos a nuestro compañero de la región Huetar Norte que es colaborador del programa Ciudadano de Oro, Alan Loría Carvajal. En esta semana también otro colaborador nuestro, él no es del programa, pero colabora mucho con nosotros con una receta práctica que es el licenciado Mauricio Vargas Becerril. Él va a estar el martes 22 a las 2 de la tarde. El miércoles el hospital Blanco Cervantes en la mañana tiene lesiones en boca no asociadas al uso de prótesis ni a cáncer oral en la mañana a las 10 de la mañana. Y a las 2 de la tarde está depresión en el adulto mayor, signos de alarma con el doctor Héctor Stil. Además, el jueves 24 de septiembre a las 2 de la tarde está nuestro compañero del programa Ciudadano de Oro, licenciado Marvin Agüero, con el tema El Tiempo. Y el viernes 25 de septiembre a las 2 de la tarde está una entrevista a un adulto mayor que se llama Gary Eubanks Peters. Esa es nuestra programación de la próxima semana. Estamos para servirlos y cualquier duda, no duden en llamarnos a los teléfonos que les di, bueno, al 2539 0076, lo repito, ¿verdad? O nos escriben Whatsapp al 7155 9341. Así que estamos, quedamos a la orden y no duden en llamarnos y en vernos. Los esperamos en las cápsulas de las 10 y las 2 de la tarde. También quiero decirles que a los adultos mayores que no tienen facilidad de entrar a las plataformas ni Zoom ni Facebook, entonces hicimos otro producto que se llama Minutos de Oro. Esos los transmitimos los martes y los jueves y los mandamos por WhatsApp. Entonces, si ustedes solo quieren que se les mande ese producto porque es el producto que les queda más fácil, nos escriben a los mismos números de teléfono y les estaremos enviando los Minutos de Oro. Toda, toda la programación la vamos a estar de Minutos de Oro, la estamos publicando en el YouTube del Ciudadano de Oro, entonces pueden meter al YouTube y ya más adelante vamos a publicar todas las charlas que hemos dado por medio de las cápsulas de oro, por medio del YouTube también. Por si ustedes quieren repasar algún tema en particular que les interesó mucho, lo pueden repasar ahí o lo pueden ver en Facebook también. Así que quedamos a la orden. Muchísimas gracias y estamos para servirles a toda la población adulta mayor de Costa Rica. Nuestros abuelos siempre noticen. En esta vida uno se lleva lo comido, lo bailado, lo vivido, palabras sabias. Solo se vive una vez. Si no haces las cosas que te gustan, que sueñas, que deseas, en esta vida, en cual otra vida lo vas a hacer. Disfruta cada día como si fuese el último. Hoy estamos, mañana no sabemos. Bienvenido a Familia Dorada. Un gusto volvernos a encontrar ahí en el seno de sus hogares, ese lugar tan íntimo y sagrado que son sus hogares. En este mes de la patria estamos invitados a redescubrir la riqueza de este país. Humana, ecológica, material, geográfica y ecológica. Los invito a pensar en los símbolos patrios de Costa Rica. Los símbolos nacionales más antiguos de Costa Rica son su bandera y escudo nacionales, que datan de 1848 con la Fundación de la República. De ellos la bandera ha permanecido invariable, mientras que el escudo ha experimentado diversas proyecciones, la música del himno nacional fue escrita e interpretada por primera vez en 1852, pero su letra definitiva, que se mantiene hasta la actualidad, data de 1903, con un pequeño cambio en la letra, en 1949, y su declaratoria definitiva como oficial en 1979. Estos tres símbolos nacionales permanecieron como los únicos del país hasta 1929, cuando se escogió a la guaria morada como flor nacional. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron una nueva serie de emblemas nacionales, iniciando en 1959 con el árbol de Guanacaste, como árbol nacional, como homenaje al pueblo guanacasteco, seguido en 1977 por el yigüirro, que se convirtió en ave nacional, merced a una iniciativa para su conservación. En 1988, la carreta típica de importancia histórica y cultural para el país pasó a convertirse en símbolo nacional del trabajo. En 1995, para incentivar su conservación, el venado cola blanca fue elegido como símbolo de la fauna nacional y al año siguiente la marimba. Se transformó en símbolo de la cultura y la tradición como una forma de promover el rescate del folclor nacional. La antorcha de la independencia centroamericana fue el primer símbolo nacional declarado en el siglo XXI, en el 2002, mientras que el cerro Los Crestones fue el primer sitio de la geografía nacional y en ser declarado como símbolo String Walls by Louis Tomlinson. En 2014, el manatí del Caribe, en peligro de extinción, fue el primer símbolo nacional surgido de la iniciativa popular, gracias al impulso de una escuela de la provincia de Limón, una vez más, como una forma de preservar a la especie. Las esferas precolombinas de piedra de la región de Diquís fueron declaradas en 2014 para incentivar el rescate del patrimonio de los pueblos indígenas. En el 2018, el Teatro Nacional de Costa Rica es escogido como símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y libertad cultural. Cuatro de los símbolos patrios de Costa Rica son patrimonio de la humanidad como patrimonio cultural y material. La carreta típica, las esferas de piedra y la marimba, esta última compartida con Guatemala, México, Colombia y Ecuador. Y el cerro, los Crestones, como parte de la Reserva de la Cordillera de Talamanca, Parque Internacional Amistad, compartidos con Panamá, como uno de los tres sitios del país declarados como patrimonio de la humanidad en la categoría de los bienes naturales. El 27 de enero del 2020 se aprobó un nuevo símbolo nacional, el café. Se convirtió en el decimoquinto símbolo patrio en el desarrollo económico, social y cultural costarricense. Bebida indispensable en la mesa de todo el país y a nivel mundial. Que Nuestra Señora de los Ángeles nos proteja en estos tiempos difíciles y que tengamos ese amor incondicional. ¡Gracias! 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 Buen día, les saluda de nuevo Lucía Barca de Terapias Alternativas de Vive Sin Dolor. Hoy quiero presentarles dos testimonios, que es en realidad lo más importante que ustedes pueden escuchar, son los testimonios sobre la efectividad de este tipo de terapia. Esto no es fisioterapia, no es quiropráctica, ni es medicina química. Yo no soy médico. Son terapias que se trabajan mucho desde la emoción. Toda enfermedad que se presente en su cuerpo, toda dolencia viene desde la emoción. Por eso vamos a presentarles dos casos. No me voy a extender hoy, nada más saludarlos y decirles que realmente puedes vivir sin medicamentos y sin dolor. Mi nombre es Royner Rodríguez. Acudí a terapia con Lucy Barca debido a una situación de una depresión en la que caí. Una situación de salud que me llevó a perder incluso mi trabajo. Acudí a médicos, la recomendación de los médicos fue incluso que si seguía así, podía llegar a estar hasta hospitalizado. Sin embargo, vine y después de tres sesiones logré salir, logré empoderarme, subir mi actitud, ver la vida desde otro punto de vista. Y hoy por hoy me siento 100% bien. Las terapias del UCI son 100% efectivas y me siento pleno. Viene a la clínica de Lucy Barca, vive sin dolor, con un dolor muy fuerte de nerviosiática, de un 100% de dolor. Y con dos terapias salí al 100% sin dolor. Un dolor que me tuvo durante casi dos años, día y noche, muy fuerte, desesperante. Que hasta mi familia vivía en ese mundo mío, porque ya todos estaban desesperados. Donde participé de varias terapias, muchos tratamientos, mucho gasto de dinero sin ninguna mejoría. Al llegar aquí y con solo dos terapias, yo salí bien. Vivo muy agradecida con Lucy. Es una gran mujer, una calidad humana que tiene. Me dio todo su apoyo para yo seguir adelante y le viviré siempre agradecida por esto. Y se la recomiendo a un 100%. Desde Vive Sin Dolor, para decirles que estamos trabajando normalmente, se están cumpliendo con las normas establecidas por el ministro de salud. Todo está esterilizado, se atiende únicamente con cita previa, no hay aglomeración de ningún tipo, aquí es parqueo completamente privado. Y como les decía, se atiende de una en una. El único contacto que tiene la persona es conmigo y el muchacho que abre nada más el portón. Como les dije, el parqueo es completamente privado, la clínica no está saturada, únicamente una persona a la vez. Y sin ningún tipo de aglomeración. Las personas que asisten se les pide que vengan acompañados únicamente de una sola persona. Les saluda Lucía desde Vive Sin Dolor. ¡Gracias! 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 Ayer... Ayer pasé por tu casa, me tiraste una chancleta, y yo me la comí, creyendo que era una chuleta. ¡Yuyuyuma, ¡jora! ¡Gracias! Y sigue la cumbia ¡Ay, hombre! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué rico! 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 Una figura ¡Ay, qué rico! Acabados rústicos Acabados rústicos ¡Ay, qué rico! 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 Caballito, caballito Caballito Nicoliano Que sabe de mis ternuras De mis sabores hermano Tu relincho pampero Y tu paso es igual Caballito Nicoliano Es un romance musical Buenas tardes Buenas tardes Aquí voy a preparar Un picadillo de arracache Ya echamos los olores Los picamos La carne molida Y la vamos a dejar un ratito Que se vaya cocinando Poco a poco Aquí les presento El platillo típico Que hice yo Picadillo de arracache Muchas gracias Trailing along In a trailer Happy as can be No rent To pay the landlord No siree No me En trailers ¡Gracias! Every modern gadget at your beck and call Just pull a little switch up on the wall ¡Gracias! 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 Bueno, terminó el programa de hoy, no sin antes decirles de verdad que para nosotros, como siempre, es un honor que compartan toda la información que en el programa les dimos en sus hogares. Recuerden, participen en la rifa de canastas de productos de la Marselleza. Con nuestra campaña, vamos a farolear. Todavía tienen tiempo. Pueden enviarnos sus videos, sus fotos a nuestro WhatsApp 86534306 O también subirlo a nuestro Facebook, Familia Dorada. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Y que esta semana sea de provecho para todos. Cuídense.